Cuando no tengas donde ir Se derrumban sin control Y al cansar de la soledad Te haya matado en la ciudad Yo romperé tus fotos Y quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Y quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Y si logras sobrevivir Al refusilo de maldad Preguntarás en dónde estás Preguntarás qué te pasó Me voy a poner a fumar Sin preocuparme nada más Total ya es tarde pa' vivir Total ya es tarde pa' soñar Yo romperé tus fotos Y quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Y quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Y quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Y quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Y quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus votos